sin nada me sale 0.3 si me sirve puedo trabajar con 0.3 lo mismo puedo hacer con esto le pongo el día 4 le borro este día 100 porque es un factor solamente para poder poner a la tabla y por trabajar de esta manera puedo pero yo no quiero trabajar con 0.0 3333 que otra cuando es directamente con un valor entonces si en el costo ustedes tienen un valor muy alto lo dividen entre un factor en este caso sobre un valor menor por solo un valor en este caso haciendo ahora si yo recursos en x tengo un valor muy pequeño y si yo le digo sobre la duración de dicha actividad se va a ser mucho más pequeño entonces yo no quiero que sea pequeño quiero hacerlo crecer el valor entonces lo puedo multiplicar por 100 si quiero me sale 30 perfecto puedo trabajar con 30 pero creo que está un poquito grande entonces potrasar por 10 un valor entero un número decimal 3 perfecto podrás con 3 y este procedimiento logres a lo largo lo mismo aquí si aquí multiplique por 10 obviamente todas tengo que multiplicar por 10 no solamente en una sino aquí por 10 sale 33 puntos 333 no entonces lo llevo todo esto lo mismo aquí igual me verifico la actividad b es con x me vengo a la búscula variable x lo multiplicó por 10 dijimos no entonces tenemos ahí por 10 y sale el mismo valor no coincidencia y lo mismo vamos a decir ya hicimos para la actividad no lo hicimos 3 no es dividido es multiplicado por 10 lo mismo entonces entonces repito vamos con la siguiente lo mismo no necesito no necesito yo siento necesito la variable x no es por 100 yo lo estoy manejando por 10 ustedes pueden manejar por 100 o mantenerlo como está lo mismo aquí no quiero quiero 3 yo voy a meter en plazo todo esto vamos con esto esto me falta vamos a hacerlo ahorita ya para la distribución en x ya que nos da mucho tiempo no se olviden en cambiar aquí si ustedes se olvidan eso va a estar mal lo mismo por 10 ojo no puede pasar esto no puede haber ningún valor negativo aquí no le puse por le puse menos y ya está todo pero no esto me falta por 10 ok creo que ya están todos por 10 ok ya está todo entonces ya hice la distribución total obviamente no se olviden hacer sumatoria es igual suma me sale 33 y si yo vengo aquí ¿cuánto me sale total? 33 pero obviamente si yo ya multipliqué por 100 por 10 perdón aquí lo tengo que dividir por 10 y sale el valor 33 aquí lo mismo lo dividí si multipliqué por 10 lo divido aquí lo opuesto y cómo cambia el porcentaje ¿no? y esto es para el día 20 y esto es para el día 20 si no me gusta lo redondeo ya está solamente por eso es que es fácil esto por eso les pidió para todos estos recursos y solamente reemplazar acá y entonces es lo mismo y esto va a variar y hoy en día va a variar ¿para qué sirve? si este gráfico cuando hablamos de recursos acumulados para impa o inta es para saber más o menos tener un promedio y yo no trabajar ni con lo extremo o sea que con el costo más lejano posible por ejemplo que es el TMP que es el tiempo más largo o el TMP o el tiempo más pronto sino trabajar con un promedio ¿no? una curva promedio ¿ya? comenté para saber eso ¿ahora si se entendió Gustavo lo que hay que realizar? sí, auxiliar ya, perfecto y lo mismo ya hicimos para X la SEMPA Y y para Z el diagrama lo bueno que es el diagrama se mantiene para X y Z también hay que hallar el avance físico y financiero supongo no sé si les pidió depende si les pidió sí si no, no ¿por qué? es que hicimos tendría que ser el INPA hicimos avance físico y financiero ¿a qué día le pidió? 30 ¿a partir de 20? no, a partir de 30 pero hicimos del corto ¿no? claro entonces entonces yo creo que sí que yo no estaba así entonces auxí entonces X y Z tendría que ser tanto para INTA como para INPA ¿no? obviamente sí jazzo cuanta larga si no se aleja si es algo yo creo que no lo más ay no si no lo hay que modar ya venimos pero como yo no puedo nada estaba la tabla bien hecha entonces solamente cambié esto si quiero lo otro lo duplico la hoja y le doy mover a esto lo van a preguntar ¿lo van a imprimir o no? o directamente ¿cómo lo van a hacer? sí este no darle un Word e imprimirlo lo que yo hago para imprimir directamente de esto o lo guardo en PDF agarro todo esto lo que me voy a archivo me voy a exportar como PDF cambiar el tipo de archivo como PDF sistema lo vamos a guardar en escritorio otra vez está lleno no sé esto no sé si se acumula de acuerdo al tipo de hoja vamos a ver ¿quién nos aparece acá? o lo mandan a plotear a plotear esto y que es la computadora que está trabajando no no guardo como quería aquí guardo como se le dio si lo más fácil es lo que hago es seleccionar y pegar en Word con mi imagen y yo acomodarlo es mejor eso yo lo mando imprimir directamente no digo para cuando así el práctico pero yo supongo que para mañana porque siempre todos presentan mañana nos falta uno que presente pero acaso no es para el uno de los prácticos no es para mañana no sé antes cuando yo me olvidé preguntarle el día así que solo me dijo que era práctico pero no dije no dije para cuando antes dijo que era como un incentivo para que practiquemos para el examen y aquí tiene impresión directamente de la imprima así lo oye ya es racional eso si tiene impresora en casa mejor se lo sentí una vez directa pero si es para guardar el pdf hagan lo que dijo como lo hacemos directo si tienen impresora en el caso esto le dan seleccionar por ejemplo a mí me he dado cuenta que me entran estas dos hojas se me entra todo le doy archivo le doy imprimir directamente y aquí aparece imprimir todas las hojas activas imprimir todo el libro o imprimir la selección o sea lo que yo había seleccionado solamente eso se imprime entonces me voy a imprimir selección le doy márgenes eso es opcional le doy márgenes estrecho como quieran lo pueden ajustar todo lo que ha seleccionado de una sola hoja que no es muy conveniente o ajustar las filas que se ve mucho mejor o ustedes definen la escala aquí lo mismo sale como en la primera parte o sin escala que también da o le dan configurar y internamente configuran encajezado la hoja las características izquierda derecha y todo eso y Auxi una consulta y ya no dan a imprimir si respecto al terminar y hacer todo ese cuadro y añadimos ya las gráficas esas esas últimas dos gráficas que nos pide el ingeniero y ahí acaba entonces nuestro práctico si no se le añade nada más no ya no aquí terminaré con esto termina y con el avance ah ok Auxi muchas gracias ok ¿Alguna consulta? solamente si ustedes ya tienen ¿quién está entrando? tonta ya si ustedes lo tienen ya lo que es su Excel ya viene chito que supongo que la mayoría ya lo tiene hecho eso no es de copiar y pegar reemplazar no más mover las casillas y obviamente le van a crear copia a su hoja ¿no? esto es para recurso X para recurso costo recurso Y y recurso Z y eso sería jóvenes ¿viste? una hora no más en las clases es suficiente ¿alguna otra duda o consulta para que no podamos retirar? ¿podrán seguir haciendo su tarea? sí Auxi por favor no sabía sorpresa que llegue tarde y Auxi ya ¿no otra consulta? todo claro Auxi ya entonces nos vemos el día sábado con su hoja de distribución para que practiquen en clase vamos a hacer uno chiquito igual así simple creo que se entiende mejor a uno largo y complejo que es el mismo pero es mucho más pedioso y obviamente si quieren hacer modelos hay modelos pero el procedimiento es el mismo no sé cuál es la diferencia eso ¿cuál es la diferencia? aunque esto con un modelo de examen si es lo mismo el diagrama es el mismo el procedimiento es lo mismo cuál va a variar es tiempo costo pero el cálculo de TMP y la TMP todo eso es lo mismo hacer lo que es el cronograma es lo mismo obviamente si es que no sabe dominar obviamente si necesita ayuda ya si no hay más consultas jóvenes a continuar con las tareas y y se la noche más creo no hay más